Lo único que necesitamos para este maquillaje son barras de silicona, pistola de silicona caliente, purpurina de varios tonos, yo he usado blanco y plata, y también estos destellos grandes con forma de composenieme, pero ustedes podían elegirlo de lo que queráis. Lo único que tenemos que hacer es ponerlo sobre una base que tenga algo que después podamos quitar, ya puede ser un papel de acetato, yo lo que usé en su caso fue papel vegetal, que es el que sirve para la comida, que se usa para el horno, y sobre eso lo que vamos a hacer con la pistola caliente y haciendo formas por aquí y por allí. No tienen por qué ser perfecta, yo de hecho hice por donde me pareció, como estáis viendo, lo voy haciendo por un lado, para otro, para otro, para otro, y lo que hago después es aplicar la purpurina dejándola caer encima, mientras que la cola todavía está un poco caliente para que se megue. Lo dejo que se vaya pegando y sigo haciendo el proceso y es todo el tiempo lo mismo. Más adelante lo que vais a ver es cómo pego los destellitos hechos con forma de copas de nieve y también le pongo unas perlitas arriba de Swarovski en plan grandes. Y ya está, nada más que eso y así de chulo queda este collar de Snowflake glitter para este maquillaje. Así que si te gusta lo que ves, ya sabes, suscríbete al canal, comenta abajo y sígueme en todas las redes sociales. ¡Mua!